GENERACIONES RADIO PRESENTA Opiniones emitidos durante este espacio Muy buenos días, buenos días, buenos días Bienvenidos a espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana Hoy es martes 6 de agosto del año 2019 Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad Queremos desearles felicidad a todos los compañeros en su día En esta oportunidad vamos a compartir un café con Luis Saavedra Él es propietario de Delifrut, donde encontrarás una gran variedad de frutas Al mejor precio y con la mejor calidad del mercado Presentamos al gerente general de la emisora quien está en los controles Héctor Mena, quien les habla en Militomas Nos puedes ver por nuestra cuenta de un café con RD En Instagram, en las Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com Cualquier inquietud que tengan con respecto al tema de hoy Lo pueden hacer por cualquiera de las plataformas digitales que acabo de mencionar El calor está fuerte señores, ayer fue insoportable, les digo a ustedes de antemano Hoy esperemos que no sea tan alto, 33 grados registró ayer la temperatura 40, sensación térmica, esperemos que hoy sea más condescendiente el clima con nosotros aquí en República Dominicana Ah, supuestamente hay una vaguada que va a llevarme No me está haciendo señas Hay una vaguada cerca, ojalá que calme el calor Porque a veces lo que hace es alborotarla Entonces esperemos que la vaguada que va a llegar ¿A qué hora va a llegar hoy, señor operador? Porque él también tiene un programa de radio en la mañana Y también es el conductor del clima, ¿no? El encargado del clima Después del mediodía, ¿qué hora? Porque él a veces la pega Como las dos o una de la tarde más o menos Así que atentos con sus paraguas en el transcurso de la tarde Para que no se vayan a mojar Esa gripe con la garra después de hacer mojaditas Con estos calores es la peor Buenos días, bienvenido, ¿cómo estás Luis? Hola, hola, todo bien, gracias a Dios Mi nombre es Luis Avedra Y bueno, como ya lo dijo Soy el propietario de Daily Fruit Daily Fruit es un concepto que queremos llevar a cabo ahora Son platos de fruta Pero no como regularmente ustedes lo conocen Sino que nosotros le agregamos una serie de toppings Y serie de cosas que lo hacen más atractivo Y obviamente con un mejor sabor De verdad que sí ¿Qué te dirás un poquito de ti, Luis? Antes de comenzar con tu emprendimiento de Daily Fruit Luis es de Venezuela Paisano, ¿de qué parte de Venezuela eres? ¿Y a qué te dedicabas en Venezuela? Yo soy del estado de Aragua Precisamente de La Victoria Allá yo soy licenciado en Administración de Recursos Materiales y Financieros La mención Tengo 25 años de edad En noviembre cumplo los 26 años Y bueno, nada Allá trabajaba como auxiliar contable En una empresa Era una virtudora de galletas Y bueno, ya Este era un proyecto familiar Nosotros nos vinimos Mi papá y mi hermano mayor primero Luego vino mi hermano Pero usted llegaste a República Dominicana ¿Por? Ya tenía gente aquí Tiene familiares de aquí Sí, sí, mi familia Dijeron, mira, denles la oportunidad de venir Nos vamos poco a poco cada uno Sí Es la mejor opción que tenemos por el momento Sí Era algo como que digo planeado familiarmente De hecho, sí Era un proyecto familiar Fue un proyecto familiar todo el tiempo Nosotros, mi papá y mi hermano Ya en vista de la situación Más que todo fue por mi hermano mayor Que mis papás tomaron la decisión Ellos estaban como que mi hermano estaba muy decepcionado El saludo no alcanzaba Y mi papá, entre mi papá y mi mamá decidieron arriesgarse Y dijeron, bueno, por el futuro de nuestros hijos Vamos Entonces ahí empezaron a planificar Vendieron algunas cosas El carro Lo más importante Y hicieron una base Un dólar después Para venir acá Vinieron Y gracias a Dios, bueno Mi hermano está trabajando Mi papá, todos estamos trabajando Gracias a Dios Eso es importantísimo ¿Ustedes llegaron trabajando de qué? Mi hermano ¿Pero ustedes tenían a tu papá, a tu hermano Me dice que primero vino tu mamá y tu papá O tu mamá Mi papá y mi hermano mayor Ajá ¿Y tenían a quien aquí? No Ellos fueron los pioneros en toda nuestra familia Ajá Entonces llegaron aquí Pero ni siquiera conocían a nadie No El amigo del amigo De un amigo de un amigo Sí, sí O sea, así sí Ellos conocían a un amigo de mi tía Una tía que también está acá Pero ellos se vinieron después que ellos Entonces ahí De hecho ellos hicieron un viaje antes Para conocer el lugar Estudiar la zona Qué sé yo Y ese estilo de cosas Después Con el amigo ya de mi tía Ahí le fue explicando más o menos cómo era Pero ya ellos se empezaron a defender solo Desde el primer día Sí, porque tienes que llegar aquí Tienes que tener a una guía Que te dice Mira, no te metes por aquí Quédate aquí Vete para acá Muete aquí Exacto Hay que conozca la zona Ajá ¿Tu papá y tu hermano llegaron Y consiguieron tener un trabajo O se pusieron a trabajar de manera independiente? No Ellos tenían como Un backup de dinero Y ellos fueron buscando Porque ellos querían trabajar directamente en el área Bueno, después de cierto tiempo Un mes Yo creo que menos de un mes Ya estaban desesperados Obviamente Empezaron a buscar Así de lo que sea Creo que comenzaron En una En un call center Como De una funeraria Algo así Duraron como Una semana Y luego mi hermana consiguió el trabajo Cerca de donde estamos viviendo actualmente Y de ahí Bueno, para adelante Puro esa palabra Después tu papá te dijo Bueno, vénganse Tú y tu mamá No, mi hermanita Primero Ah, tu hermana Lo que pasa es que yo estaba terminando la carrera En ese momento Tú estabas terminando la carrera Yo estaba terminando la carrera de licenciado Entonces yo tenía que defender la tesis Y todo eso Y después de ahí Ya nos fuimos todos O sea, que fue tu hermana Después fue tu mamá O tu hermana se fue con tu mamá No, mi hermana se fue sola ¿Y que ya tenía tu hermana? No ¿Era mayor de edad? Sí, 18 Ah, no, sí Fue a viajar sola ¿Y tu mamá se quedó contigo? Sí ¿Y después te fuiste en? ¿En qué año? Nos venimos juntos En el año Antes pasado El 2017 2017 Llegué yo en ese tiempo Ajá, y tu hermana llegó Y consiguió trabajo también de rápido Sí, ella había hecho curso De diseñadora gráfico Y ella consiguió una Era algo así De diseño gráfico Ellos trabajaban Haciéndole flyers Y cosas A la gente de afuera Y en eso ella trabajaba Y se defendió ahí Por lo menos para Para mantenerse Sus gastos Sus gastos personales Sus cositas Sí, sí Exacto Ajá, entonces tú llegaste aquí ¿Y qué hiciste cuando llegaste aquí? Eh, lo primero, bueno Saludar a todas las familias Creo que fuiste el último Sí, sí, sí Tenía ya familia Aparte de la familia aquí No todos Pero ya había Ya tenía como 10 personas De familia aquí O sea Gracias a Dios de verdad Un recibimiento Fino, chulo Yo luego El primer día Yo ni siquiera El mismo día Yo llegué Y lo que llegué Fue preguntando por la lacto Porque ya yo quería Buscar trabajo Me estaba buscando trabajo De una vez Desde el primer día Mi primer trabajo Lo conseguí Como a los dos meses y medio En un food truck Y en ese food truck Era de comida rápida Obviamente Y Duré como tres días ¿Por qué? Porque el horario de trabajo Era muy degastante Y de paso Comiendo allí La comida que ellos te daban Ellos te daban como una Como la dieta No era una dieta Era como la comida del día Que tú podías Para un beneficio De comida Entonces Comiendo una hamburguesa De ellos Al mediodía A las 10 de la mañana A las 10 de la noche Estaba con una indigestión Y vomité Y todo Y allí decidí Que no era lo mío No era lo tuyo Entonces yo dije Bueno Y después ¿Qué buscaste? Busqué Busqué Fui a un par de entrevistas En Kentucky En KFC Y Pero nada Si no me llamaron de ahí Estaba muy decepcionado Porque quería trabajar Luego ¿Pero que te exigían papeles? No No llegamos a ese tema O sea Nosotros llegamos a dos entrevistas Y después O sea No sé qué pasó Dijeron que me iban a llamar No me llamaron Y bueno Al final Trabajé en una empresa Que era A los tres meses Conseguí un trabajo En una empresa Como asistente administrativo Es una empresa Que trabaja Con comedores empresariales Administra comedores empresariales Tenía 17 sucursales Y O sea 17 Restaurantes Por decirlo así Que ellos administraban Y bueno Nada Ahí Para adelante Duré como un año y medio ¿Solo te quedaba lejos O te quedabas cerca de tu casa? No Quedaba en las churras Las wisdom churras Relativamente cerca En metro pues Lo que pasa es que El tapón Que yo me he hecho Ah no me imaginaba De Pantoja Hasta el nueve Eso es bueno Ajá Entonces qué pasó ahí Te fuiste de allí Por No realmente Yo duré allí mucho tiempo De hecho trabajé en diversas áreas En muchas áreas Trabajé en demasiadas áreas En serio Yo empecé trabajando Como asistente Administrativo Luego me pasaron Para el área de compra El área de compra De vegetales Vibres y frutas De allí es donde viene un poco también El gusto por las frutas El gusto sí Porque ya conocía más o menos El mercado Y eso Entonces Yo compraba frutas En San José de Ocoa O sea Vegetales y frutas En San José de Ocoa Y hacía sus viajes Para allá Luego llegaba Recibía la mercancía Yo prácticamente Trabajé en el área De compra Requisición Distribución Despacho De todas las frutas De las 17 Sucursales Sucursales Ajá Y tú dijiste Bueno me tengo que ya Ya llegué al punto Me quiero renunciar Sí No Luego de allí A mí me transfirieron A otra empresa Del dueño Que se llama El Asadero Cubano No se puede decir Oh sí Ya lo dijiste Ajá Bueno Esa empresa Trabajé también Como asistente administrativo Pero también Llevaba muchas cosas Y luego de allí La empresa Este El cliente que teníamos Desistió de servicio Ya con nosotros Y La empresa El código de trabajo De aquí De acá Como decir De Al empleador Lo protege En caso de que Tú tengas un solo cliente Y el cliente se vaya Que puedes dar Tres meses En un periodo De suspensión Tres meses Para lograr conseguir Otro cliente O lograr conseguir La paga De los empleados Entonces ellos llegaron A un acuerdo Con nosotros De Luego de un mes De suspensión Ellos iban a conseguir Un cliente Que ya estaba tentativo Pero Ahí yo Yo me di cuenta De la inestabilidad Que había en la empresa En la empresa Claro Entonces yo dije Bueno Yo este proyecto Lo tenía pensado De hace mucho tiempo Hace como seis meses atrás Antes de lograr Cuando acostumbraste con la cuestión De las frutas Imagínate Tú vayas a viajar allá Y buscabas las frutas Y te dijiste Oye ¿Por qué no hacer una cosa de frutas? Eso realmente sucedió Una vez Porque yo comía frutas Cuando yo iba al trabajo Yo me bajaba a la Lincoln Y ahí había como Un haitianito Ay Eso es lo que es de la fruta Ajá Eso es lo único Y entonces yo saliendo Una vez del peatonal De mi casa Yo dije Wow Quiero comer frutas Pero no hay nadie Y después quedé Así como que ¿Y por qué no lo vendo yo? Y me quedó eso En la mente girando Pero yo me fui Seguí trabajando Porque tú sabes Que a veces la rutina Uno lo absorbe Lo agobia y lo absorbe Sí, sí Se te olvida todo No sé si tienes la idea Pero la dejas ahí Postergada Sí Entonces yo tenía Como que eso me motivaba Pues cuando yo empezaba Bueno y si le pongo esto Y si le pongo esto Empecé a idear algunas cosas Pero siempre lo dejé ahí Pues Cuando surge esta oportunidad De que ellos dicen Bueno Los podemos cancelar O darles en un periodo De sustención Yo calculé cuánto me salía En la cancelación Y no sé qué Y allí fue donde yo decidí Yo dije bueno Voy a estudiar la posibilidad De paso nos dieron unas vacaciones Vacaciones Colectivas Colectivas Y eso me dio más tiempo Para pensar el negocio Investigué Y luego Y luego ya después Para adelante Con el negocio Juntó todo Ajá Tú dijiste bueno Déjame sentarme A ver A organizarme Eso fue en las vacaciones ¿No? Sí, sí En las vacaciones Ajá Tú llegaste y te sentaste ¿Lo discutiste con tu familia? Sí ¿O fue una idea que tú Organizaste Y después tú dijiste Bueno familia tengo esto? No Fue por lo menos En mi casa Nosotros somos muy unidos Mi núcleo familiar O sea mis hermanos Y mis papás Somos súper unidos Entonces generalmente Siempre uno le comenta Todas las cosas En la mesa Pues sí Entonces Ya yo les había comentado A ellos hace tiempo Porque yo ya Desde aquella vez Que estás en la que tú Te vas buscando la fruta Ajá Desde aquella vez Entonces ellos se ven emocionados Cuando yo les digo Ellos bueno Me dicen Bueno piensa Lo que tal Y poco a poco Yo les dije Bueno mamá Esto es lo que voy a hacer Estoy decidido Y me monté yo en eso Poco a poco Bueno ellos vieron Que yo iba trayendo las cosas De poco a poco ¿Por qué comenzaste a comprar? ¿Cómo comenzaste a organizarte? Entonces dices Bueno déjame primero Buscar el lugar O primero me voy a hacer El carrito ¿Qué fue la primera? No yo el lugar Lo tenía ya Yo el lugar Que es ahora Donde estoy ahora mismo Que es el Pena Yo lo tenía pensado Desde hace mucho tiempo ¿No tenías competencia A tu alrededor? No No tengo competencia En Pantoja De hecho En Pantoja Hay muy poca gente Que vende fruta Así Entonces Y menos como Yo la vendo O sea Bueno nada Yo ahí empecé Primero fue el carrito Yo quería algo de madera Para empezar Pero Con el tema De las lluvias Las cosas Entonces podía dañar Así que decidí hacerlo Así pues Como está Con esas láminas De aluminio Bueno ¿Está pintado de marrón? No Eso es un vinilo Mi esposa Trabaja con En una imprenta Y ella también Es diseñadora Ella me hizo El diseño De todo esto Yo le dije Más o menos Lo que yo quería Y ella me hizo El diseño De todo Y bueno Ahí empezamos A imaginar Un montón de cosas Porque uno Cuando empieza A un emprendimiento Siempre se declara Eso es importante Uno imagina Muchísimas cosas Y bueno De hecho Yo todavía tengo Muchos planes En el futuro Con este proyecto En nombre de Dios Pero por ahora O sea que el carrito Es de hierro De acero Sí Entonces tú dices Bueno quiero este carrito así Lo diseñaste tú O llegaste a un acuerdo Con el fabricante Sí Yo lo diseñé O sea yo le dije Bueno yo quiero algo así Con un tordito así Arriba Yo no sé qué Y unas gomas Y eso Entonces me dijo Que si se podía hacer Me cotizó Y luego Fabricó el carro Eso fue hace cuánto Hace Van a ser Un mes Y medio O sea desde que El día que aperturé O sea el día que te pusiste ahí Y a cuando tú te vas a vender Ajá Ahí comencé a vender Hace como un mes y medio Sí Un poco menos Ajá Tú colocaste Ajá ¿Qué ofreces tú allí? ¿Qué es lo novedoso De tu emprendimiento? Primeramente De fruta Ajá Claro Primeramente Nosotros nos basamos Como en un concepto De higiene O sea yo Antes de servir cada plato Yo utilizo mis guantes Y de hecho Siempre trato de mantener Mi área limpia También Son las variedades de frutas Yo tengo seis variedades De frutas tropicales ¿Cuáles son? Las frutas son Melón Piña Mango Lechosa Sandía Y guineo maduro Esas Siempre llevan esas En todos los platos Adicionalmente Le agregamos Granola Avena Pasas ¿Una de las tres O las tres? Las tres Granola Avena Pasas Leche condensada Y miel También Pero es la cosa Que te iba a preguntar Pero si me contaste Después te pregunto Lo de la leche condensada Yo me imagino A dónde va la pregunta Sí Porque todo sería Muy saludable Pero ya la leche condensada Hay algo que me causa Distorción Sí Sí Porque eso no es saludable La leche condensada No, yo entiendo La gente dirá No, leche condensada No, y yo te explico Por qué lo hice así Bueno, pero vamos a terminar De lo que tú ofreces ayer Pues vamos con los temas Polémicos de la mañana Que es la leche condensada Ajá Ajá Bueno, yo también lleva Yogurt líquido Yo tengo dos opciones Yogurt líquido Sabor a fresa Y sabor a piña Pero lo voy variando En tiempo Pues cada cierta semana Voy variando Yogurt de fresa Y de piña Sí, yogur líquido Que son las, por ejemplo Las frutas que no tú vas a conseguir allí Exacto No, las piñas sí Las piñas sí Pero las fresas no Aunque yo hacía un plato Lo que pasa es que yo tenía Tres opciones de plato Pero por ahora Con el flujo de venta Que está bueno Pero no es un plato Que para la zona Donde yo estoy Que llame tanto Es que mientras más plato Es que mientras más plato Es más complicado ¿No? Me imagino Uno solo y ya Si usted si quiere Si le echa Si no quiere A mí no se le echa A ver No se le echa a otro Y así que la gente pueda Sí, por ahora sí Dependiendo del que más se vende Y el explosion mix El explosion mix Bueno, identifícame cada uno Porque me quedé en explosion mix Que fue el último El tradicional fruit Viene con todas las frutas tropicales Y adicional le echamos La granola, avena, pasa La leche condensada y la miel Ajá El yogurt fruit es lo mismo Exactamente igual Pero le echamos El yogurt, obviamente El yogurt líquido Pero le echas una cantidad Sustanciosa Aparte de la miel Y la leche condensada También le echas el yogurt Sí, yogurt líquido ¿Pero un sustancioso O un toque? Sí, no, no, no Sustancioso O sea Va a Es la base Como decirte la base La base que va encima de la fruta La base Y después va la fruta La fruta, exacto Ajá Y el otro explosion fruit es El explosion mix Viene igual con todo eso Pero adicional se le agregaban Frutas más exóticas Como, qué sé yo La fresa Le agregamos la cereza O sea, la cherry Yo me imagino ya Que la presentación tuya Digamos el empate Donde va servido eso De eso es una cosa grande Porque yo pido un explosion Una Un explosion mix Un explosion Yo creo que con el fruit Explosion mix Y de eso es una cosa así No, no, no Sí era Era un plato pequeño Pero nosotros hacíamos Que se viera así como Exagerado, grande Porque realmente no le cabía Todo eso Claro, porque imagínate Pero la gente Al verlo así Le llamaba más la atención La gente come por los ojos Exactamente Esa fue una estrategia Tú sabes una estrategia Que me estaba acordando Que estaba hablando con mi cuña El fin de semana Vamos a seguirnos un poco El tema Pero tiene que ver Ajá Cuando íbamos en Venezuela Hay un No voy a decir nombres Porque no se hace publicidad gratis A veces se nos escapan las cosas Pero bueno Un restaurante Que uno pedía El pollo a la canasta Ajá Maracay Maracay es la ciudad jardín De Venezuela por cierto Saluda a toda la gente Que está Lo que es el estado de Aragua Entonces tú pedías El pollo a la canasta Y tú Ay bueno Me voy a poner la canasta Y tú días la broma Sí Era una montañita Más o menos Ajá En el borde Y te ponían Y tú decías Oye pero esto es una monstruosidad Por el precio Esto está regalado Claro Ellos ponían el papel aluminio Después te ponían Una Como una mantel de lechuga Ajá Después te ponían las papas Y después te ponían El pollo Que eran como 10 pedazos de pollo Nada más No 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 Y me estaba acordando De ese comentario Que tú lo hagas así No No Me estaba acordando Que fui semana por cierto Estábamos hablando de eso Con mi cuñada Que estábamos almorzando Pollo frito De hecho Ese plato Que yo te estoy mencionando El Explosion Mix Hubo una persona Hubieron pocas personas Que me lo compraron Pero una persona Que me dijo Que no se lo pudo comer Completo Ella lo tuvo que compartir Y de hecho El plato grande Que yo vendo Generalmente es para dos personas Para dos personas Sí Porque Pero sigues con las tres Sigues con las tres propuestas O ya te quedaste con una No Me quedé con dos El tradicional Y el yogurt fruit Porque El tema con las otras frutas Como la fresa Y el kiwi Se dañan rápido Entonces Si no tiene mucha salida No tiene una refrigeración Sí Entonces ahora mismo No tengo Cómo refrigerarlo Entonces bueno Nada Este Por ahora estoy vendiendo Esas dos opciones Conforme Vaya fluyendo la venta Si la gente me lo pide Yo Se lo voy a Claro Se llevó a que tuvieras Una neverita No Una neverita ¿Cómo le hiciste a ti? A la A eso Una hielera No Neverita ¿Qué le hiciste a la Cava? Una neverita A ver Yo tengo una Una cava Pero cuando Por lo menos Las fresas Chocan con otras fresas Se le empieza a hacer hueco Y eso Y se dañan por allí Sí Entonces El kiwi Generalmente Tú lo puedes tener En un ambiente seco Pero con las temperaturas De acá Se daña 33 grados Obviamente es imposible El sol es Fuertísimo De hecho yo A pesar de tener En una neverita Sí No yo O sea El kiwi yo lo mantengo afuera Yo lo mantenía afuera Porque tiene que estar En un lugar fresco Pero Con estas temperaturas No hay No hay Entonces yo a veces Lo he guardado también Pero Cuando O sea Cuando tiene mucho tiempo Porque a veces Un plato La gente generalmente Me pedía Yogurt Y eso no traía kiwi Entonces Cuando la gente Como me pedía Muy poco ese Se dañaba la fruta Y ya bueno Nada O sea que Digamos que ese plato No salía mucho No salía mucho Podrías hacerlo por delivery Alguien que está en tu casa Le diga bueno Quiero un Bueno vaya Y lo pase por delivery Y ya está Como tan delicado Estoy a punto De eso mismo De implementar delivery Pero que alguien Que esté en tu casa ¿Quién está en tu casa? No, no, no No es que Lo voy a tratar De hacer con los Con los Deliveries De los colmados Claro Porque lo que puedes hacer Es que Digamos en ese caso especial No meter a ese tipo A sacar las frutas Que no Ponerlo con melocotón O No sé Otra fruta Vaya así Digamos Fruta exquisita Porque si se descompone Tanto Y con estos calores Menos Te va a ser viable Porque vas a tener pérdidas Sí, sí, sí De hecho De hecho por eso mismo Lo sacé Pero sí En algún futuro Cuando Ya la gente O sea El plato salga Que se yo Que la gente me diga Mira Quiero que ese plato Que yo vea Que sea más rentable Que tenga más salida ¿Cuál era el precio? Yo tengo los precios Bastante económicos Por la zona El plato Del tradicional Del pequeño Está a 65 pesos Está bien El yogurt está El yogurt fruto Está en 70 Y el explosion mix Si era el más caro Estaba en 100 pesos Ah, pero está bien No está tan caro No, sí, de verdad No está caro El explosion mix O sea Que tú tienes ese suspendido Por los momentos Por los momentos, sí De todos modos Si la gente lo quiere pedir ¿Cómo hace? Tiene que esperar que tú Ok, tengo un pedido especial Y digo Bueno, si es un pedido especial Que me lo dedica 24 horas De antemano Y yo al día siguiente Le llevo su... Sí, exacto No, para pedido De hecho En estos días saqué un pedido Para una Para un caballero Que me pidió Un desayuno Él tiene como una Él está como director técnico De una escuela de fútbol Algo así Algo así Y él me pidió Este 50 platos Y él me lo dijo así Como con tres días De anterioridad Claro Yo lo puedo hacer Con un día de anterioridad Este Y ya tendríamos que acordar El punto de encuentro Y todo O el delivery Que ellos pagan El delivery Preferiblemente dos días de anterioridad Para gestionar todo bien Pero a mí no me gusta Pero como son pedidos Digamos mayores a 10 Claro Ponte así Que sean más de 10 Este Pedidos Que lo hagan con dos días de anterioridad Sí Igual si la gente quiere Por ejemplo El plato que nos saca Si va a ser una Por ejemplo No se juntan 5 amigos Miramos a desayunarnos Este plato El 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 No el otro El otro El explosion mix Tú puedes O sea se puede decir que mira Te piden con dos días de antelación Queremos 10 platos La explosion mix Este Tú lo sacas Pero digamos que lo piden con anterioridad Sí Quiero tal pedido a tal hora Que me lo lleves a tal sitio Te pongo el delivery de una vez Siempre y cuando sea así Siempre y cuando Pero tú venderlo Digamos directamente En el puesto de tú No lo vas a hacer Si nada más de pedidos especiales A pedidos especiales Ahí sí lo ofrecer Y en ese caso también Por el tema Por un tema del costo Porque yo no No tengo reflejado el costo De un delivery En los platos Ahí ya tendríamos que evaluar también El tema del costo del delivery Tú sabes que Tú lo vas a hacer como el delivery Con los chicos del colmado O tú te vas a afiliar A una de estas plataformas Que hay de Conocidas De Famosas Ah ya ya sé Bueno aquí está un chico Que él también tiene poco tiempo Saludos a la gente Sin tenedor Que me den mi chaguarma Por cierto Si me están escuchando Este Y ellos tienen una opción Yo no sabía Y ellos me Me notificaron En esa oportunidad Que por una compañía Que es No voy a decir el nombre Si nada más voy a decir Que color es el logo amarillo Ya saben quién es Compañía de delivery No supermercado Porque hay dos Supermercados y compañía de delivery No El delivery Que tiene un logo amarillo Bueno color amarillo Este Ellos tienen una opción De colocar Este Dentro de la aplicación Tiene una opción De cualquier cosa Algo así Ajá Y tú puedes solicitar Ese tipo de empresas Que no están registradas Dentro del Dentro de esa suscripción De delivery Ajá Y tú la puedes llevar Y me dice que ya han tenido Pedidos por ahí Y buenísimo Ah Insulo Tengo que Tienes que averiguar Bien de bien Ese tipo de cosas Porque lo puedes hacer También por esa Que es tan famosa Y tú ves en todos lados Eso Ah perfecto Motoconchos Con su mochila amarilla Sí, sí, sí Es verdad Pero también deberías Este Por los colmados Tú has hablado con alguien Te han pedido delivery Sí, ya Yo estoy hablando Con dos colmados Que están cerca de la casa Y conozco ya varios delivery Porque varios delivery Me han hecho Me han hecho delivery A mí Personalmente Y ya uno tiene tiempo Como para conversar con ellos Entonces les he mencionado ya Son de confianza Porque hay gente Se dice que hay gente que Sí, no, no Ya ellos son de confianza Y bueno Por supuesto que Que la gente Cuando yo le menciono Del proyecto Todo el mundo Se ha entusiasmado De verdad Sí, porque es novedoso No he visto Una presentación así Sino la normal Pues la que ves en cada esquina Sí, sí Que ya sabemos cuál es Y nos puede negar Muchamente a la gente Pero bueno Es la que uno conoce Aquí Vamos a dar saludos Aquí la gente conectada Por la cuenta De Un Café con RD Valent Albornoz Fernando Jorge Juan Má Vega Williams La gente de Que será Don Luis Saludos Mario Vente Once Héctor Marte Veintitrés Saavedra Primera Menos que es tu prima Sí Saludos Buenos días Mario Vente Once Excelente Milucho Dice Saavedra Prima Primera Yo prima Primera Sí Mario Vente Once Es una forma Diferente Y deliciosa De comer Frutas Muchos éxitos Fanny Judith Yuzni 09 Saludos Éxitos en este Proyecto Fanny Judith Elisamar 1420 Saludos Ángelo Fernández 06 Mari Yanitza Muchas bendiciones Una delicia Tu paladar Viene tu fan club Aquí Y la familia Porque la familia Es la primera fan club Eucari 04 Saludos Imes 10 Saludos Saludos Desde Chile Y bendiciones Creo que ya estaba conectada ayer por cierto también Imes 10 También es familia tuya ¿No? Desde Chile Luis Saavedra Este es tu papá Ajá Ah viste No la voy a pedir Mari Saavedra Es tu Hermana Dice Hola Saludos Milucho Tu papá Escolatico Margarita Mario 2011 Saludos a todos Los que están sintonizando Por nuestra cuenta De un café Con RD En Instagram Y por las plataformas De Generaciones Radio Las redes sociales De Facebook YouTube Periscope Y Twitch Por la página web De la emisora ¿Cómo ha sido la aceptación del público Con respecto a este Este emprendimiento Luis? Mira eso Eso es lo que más me llena de satisfacción Y lo que más me motiva Imagina que la gente se cree Que wow Pero está higiénico Tiene guantes Sí, sí, sí No realmente No te imaginas cuánto me han No es que claro Hasta yo Yo soy que yo como bastante fruta Por cierto Sí, sí, sí Eso me dicen mucho Y generalmente La gente que lo prueba una vez De vuelve Siempre me compran Claro porque hace precio Imagínate tú lo Sí, sí Y más presentable Tienes más cosas Tienes más Tienes más Complementos nutricionales Y ese tipo de cosas No es más variedad También La pregunta polémica Que íbamos a hablar eso Y nos debíamos el tema La leche condensada ¿Qué hace allí? Mira Yo la leche condensada Yo la Yo la sugerio Al momento de Consultarlo con la familia Es porque aquí Los dominicanos Generalmente Son muy dulceros De hecho Hay mucha gente Que me dicen No me lo eche No me lo eche Le echen almensada O solamente le eche Un poquito de miel Pero generalmente La gente lo lleva con todo Porque cuando lo ven O sea también A la hora de la presentación Cuando ellos ven Lo que le estoy echando Como que se hipnotiza La gente Le gusta demasiado O sea que fue una decisión Que tomaste Acertada Tienes tú ya Tu clientela Cada vez ha aumentado más Hablas un poquito Tienes un mes y medio Un mes y medio Hasta acá ¿Cuánto sientes Que has duplicado La clientela? ¿La has duplicado Triplicado? Con respecto A la primera semana La he triplicado ¿Has triplicado? Sí O sea que ha sido O sea fue el punto Estrategico que colocaste Sí Aunque hay otro punto Que me hubiese gustado más Pero con un tema Del ayuntamiento Ha sido más complicado Colocarse allá Que de hecho Ese era mi primer punto Inicial Pero por ahí Por ahora Ha estado bastante bien De verdad Me Se ha considerado Me va bien Y bueno Poco a poco Todavía no hemos llegado A la meta mínima Pero ya estamos Como que Trabajando en eso Sí ¿Tú te pones De qué hora a qué hora? Yo estoy allá Desde las 7 de la mañana Hasta las 11 de la mañana Y luego retorno A las 5 de la tarde Hasta las 8 de la noche ¿Se vende mucha fruta En la tarde? Más que en la mañana No tiene idea Yo estoy usando Que la gente Cabe fruta Nada más en la mañana No, no, no Mira eso es una locura Yo también pensé Yo dije Incluso yo Empecé Colocándome a las 6 de la mañana Y a las 6 de la mañana Hasta las 10 Había su gente Pero Yo dije Bueno, qué raro Pero después Me di cuenta Que el común Era en la tarde O sea Yo a veces en la mañana Vendía 6 platos 7 platos Y en la tarde A veces vendía Hasta 15 platos En la tarde Y estoy pensando Que en la mañana El mayor consumo de frutas Es en la mañana Y eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Los gastronterólogos También, ¿no? Yo también lo pensé De hecho Porque la gente siempre O por lo menos yo Me gustaba desayunar Desayunar con frutas Claro Menos más normal Bueno La gente le gusta Es en la tarde En la tarde también Parece que le gusta más En la tarde Tarde, noche Bueno, es que eso es una cena, ¿no? Sí También hay mucha gente Que me lo ha dicho así Mira, yo llego y compro esto Y yo llego a mi casa Y ni si yo resuelvo Con lo que sea Pero yo me como esto Y yo no sé nada más Claro, si le echas granula Le echas avena Y es una buena cena, ¿no? Pero No, no Y de verdad Que el plato lleno O sea De hecho Ahorita cuando lo preparemos Bueno, ahorita Cuenta que Lepa prepara Yo voy a anunciar Este Tenemos que cumplir Con nuestros anunciantes Si quieres ve Acomodándote Preparando Entonces yo Voy a cumplir Con nuestros anunciantes El día De hoy Y queremos invitarlos A ver los souvenirs Invitaciones Regalos Regalos corporativos Craft Y mucho más Los puedes conseguir En Tatamia Cute Hace uno trabajo De madera Bellísimo Y lo mejor Todo es que lo puedes Personalizar También puedes personalizar Los útiles Escolares Libros Este También termos Y Y porta Estuches De Para meter la merienda Y el almuerzo De los niños Para el colegio También todo Todo lo puedes personalizar Absolutamente todo Hasta con el muñeco Que a ellos les guste Con el nombre También los identificadores De mochila De la lonchera Absolutamente todo Lo puedes conseguir En Tatamia Cute Ahora que viene La temporada escolar También puedes conseguir Regalos Tazas Si no sabes Qué regalar A esa persona especial Puedes ir a su cuenta Que tienen todo Para dar ese detalle Especial También tienen unas mochilas Muy lindas Y unas carteras Muy lindas Que hacen juego Con la de sus hijas Si quieren tener las dos Ese tipo de mochilas De buena marca Excelente calidad La puedes contactar Por Instagram O por WhatsApp Ya sabes Tatamia Cute Te saca de apuros Y te invitamos A disfrutar De todas las actividades Que ofrecen En Somos Arte Tienen clases De Zumba Yoga Danza Zumba Strong También para los niños Tienen actividades Variadas Todas las tardes Tienen música Baile Manualidades Talleres Teatro Y mucho más La puedes contactar Por la cuenta Arroba Somos Arte Piso Abajo O Rayita Abajo Artes Somos Piso Abajo Artes O las puedes visitar En la calle Max Enrique Ureña Número 55 En la plaza Capuchino Piso 2 Local 6B Tienen una clase Para septiembre Creo que es el 8 de septiembre Una clase especial Para instructores Certificarse De Zumba Tienen que ser personas Ya que sean Instructores de Zumba Y podrán obtener Un certificado Con esta clase El 8 de septiembre De todos modos Visiten la cuenta Arroba Somos Piso Abajo Rayita Abajo Artes Y queremos comentarles El señor operador Me pasa un flyer Para podérselo dar Cuando termine allí Luis Que ya abrió En Santo Domingo ITC Express Es una compañía De envíos Puerta a puerta Puede ir tomando La foto también El señor operador Se tiene ahí Para tomar fotos Para después Publicar en las redes sociales Bueno, tengo Dos teléfonos ocupados ITC Express Es una compañía De envíos Puerta a puerta Que hará tus envíos De Caracas A Caracas Venezuela Con la mejor Tarifa del mercado Ellos hacen Puerta a puerta A Caracas Venezuela Pero si usted tiene Quiere hacer un envío Al interior Ellos enlazan Con el Tealca Allá en Caracas Y después Eso tiene que pagar Aparte obviamente El envío de Caracas A la ciudad Destino Que puede ser cualquiera De Venezuela Pero hacen Enlace con Tealca Y eso es un costo Totalmente adicional Si está en Caracas Se lo dejan en su puerta Con la mejor tarifa Del mercado Los precios de apertura Son 160 pesos Hasta 5 libras Y 140 pesos Más de 5 libras Están ubicados En Bellavista En la calle De Siderio Arias Número 54 Local 3 Y los puedes contactar Por Instagram A través de Arroba ITC Express Con doble S RD O por el número 809-487-5366 No lo olvides No dejes aprovechar Esta super promoción Ahora que viene La temporada escolar También en Venezuela Y si quieren enviar Cualquier tipo de escolares Medicinas Todo lo que ustedes Quieren enviar Lo pueden aprovechar Esta promoción Super especial En ITC Express Están abiertos De lunes a sábado Aquí estamos conversando Hoy en un café Con Luis Luis Saavedra Propietario De Delifrut Donde encontrarás Una gran variedad De frutas Al mejor precio Y la mejor calidad Del mercado Tiene puro corazoncito Aquí Ya te voy a decir Quien está Mando corazoncito Valen Albornoz Saludo Esta esposa Ay Ya estoy presta Aquí Yo sé Que cada quien Aquí ya Ajá Luis Saavedra 2810 Es tu hermano Mi papá Tu papá No pero aquí Es tu hermano Porque tu papá Tiene Luis Luis.savera 1006 Y todos se llaman Iguales Luis Los tres Sí María también se llama Luis No mentira Bueno Valentina Luis Luisa Puede ser Luisa ¿No? Luisa Valentina Puede ser ¿Verdad? Sí Bueno Valentina es mi hermano Ah tu hermana Valentina es tu esposa ¿Tu hermana cómo se llama? María de los Ángeles Bueno le he puesto Luisa María Hay una canción que se llama Luisa María ¿No? Sí ¿Verdad? Soy un operador De la época del operador Luisa María se fue No pero hay una canción que dice Luisa María se fue Ah no que es mamá Ah yo le cambié el nombre Bueno pero Luisa María también Ah tú también Escucha música No le sube Bueno de la tuya sí El mejor desayuno de Santo Domingo Luis Saavedra 2810 Tu hermano César Espinosa Demos un gran apoyo Solidario a este joven A esta juventud Emprendedora Saludos y muchas felicitaciones No desmayes Siempre adelante Amén Gracias tío Ramón Riviera 6399 Saludos Ramón Mariut 2011 Qué rico estoy en mi oficina Me provoca una ensaladita de esas Bueno ¿Quedó alguien allá en el puesto hoy? ¿Ah? ¿Quedó alguien en el puesto hoy? No Hoy lamentablemente no Yo voy a avisar a los clientes Que pueda avisarle pero Porque tienes que buscar Un suplente Que te cubra con cualquier tipo de cosas Que tú tengas que hacer Sí María Savera Esta sí es tu hermana Sí María Claribel de la Claribel Cruz Núñez Saludos Luisa de los Ángeles Dice Mario 2011 ¿Qué les han puesto a tu hermana? ¿Verdad que sí? Luisa de los Ángeles también De verdad No Ya basta de Luisa Dice tu hermana Bueno Falta que le pongan a los nietos también Luis No sé Si alguno de los dos O los tres Le pongan A los nietos Luis Tomé la foto Señor operador Dejé Con su cámara A tomar aquí esta cámara Para que vaya tomando la foto Para que les publiquemos Después Estos no son los platos que yo utilizo Los transparentes Que son los transparentes Ya va Tema de urgencias El tema de urgencias Este fue el que Así Generalmente La presentación del plata Ah pero eso ¿Ese que cuesta cuánto? Ese cuesta 70 pesitos Nada más Lo que lleva yogur Sí porque lleva yogur Exacto Pero tienes unos precios muy solidarios De verdad Y con eso Uno se llena Con eso yo almuerzo y ya No como más Ahí está mi gente Que almuerza Que me ha dicho eso Mira cuando yo no traigo almuerzo Yo pienso que compro Eso es la miel Sí la miel ¿Dónde compras tú la fruta? Mira Ahí Yo la quería comprar En el Mercado Santo Domingo Pero Te queda muy lejos Me queda muy lejos Básicamente Lo que me voy a ahorrar Ahí en costo Se me va a ir Entonces yo Tengo una persona Cerca de la casa Que ellas ven vegetales Y él me deja un precio Muy económico Porque yo le compro Más cantidad Pero tú compras por guacales Por un saco Por Sí no Por ahora estoy comprando Más específicamente Generalmente Tengo un backup De De Tres a cuatro piñas Que son los que más o menos Me dan los platos Que yo no necesito Pero tú tienes ya estipulado Por ejemplo La cantidad de diérea Que tú gastas O has tenido la oportunidad De que mira Bájame una piña Bájame una Porque menos que tú vives Cerca de allí ¿No? Sí O mira Te ha tocado Mira de emergencia Se me acabó todo Y tengo que poner otra vez A correr Ayer En la noche No ayer Ayer en la Tuna de la tarde Porque yo venía con él Fue hasta cierto Hasta las tres Que me dice que tenías Que ir a trabajar Sí, sí A las tres se me acabó A la Yo llegué a las cinco A las seis Se me acabó todo ¿Todo a las seis? ¿Una hora vendiste todo? Sí Y porque como O sea Yo tenía ya más o menos Yo tengo más o menos Cierto Cierto volumen de venta Que yo sé que se vende Pero excedió mucho O sea Como por cinco o seis platos Entonces se me acabó todo Tuve que salir de emergencia Llamé a mi hermana Por cierto Y hermanita Porque pícame y todo O tú tienes ya picado Todo en tu casa Y ya No Ahí yo la llamé Para que me trajera Alguna fruta Y tú las picabas En el puesto Porque yo Ahí me cagaban algunas Pero ya se me había acabado Una fruta Entonces Yo quería así como que O sea Picarla Y que al cliente Nunca le falten Todas las frutas Que yo Que no diga Ay no tengo fruta No se me acabó esta No O sea La idea es que Generalmente yo tengo Todas las frutas Generalmente No sé Es la idea Que tengas todas las frutas Porque a veces uno compra frutas Y entonces no te dan No le queda la patilla O se le acabó El mango Sí Dos o tres frutas De hecho Solo que yo quiero Que la gente también Vea y lo entienda Que de repente El precio A veces la gente Incluso A ese precio Hay gente que se ha quejado Y yo wow Se quejan Yo le Sí Sí No Eso es lo que yo le diría Allá Allá está uno Vaya a comprar allá Y a veces a usted Se le da todo lo que estoy dando yo A usted Eso lo digo así Porque tú estás poniendo avena Estás poniendo granola Estás poniendo Leche condensada Leche condensada Miel Tienes ¿Cuántas frutas hay variedades? Hay seis variedades Seis variedades de frutas Imagínate Y tú vas a cualquier puesto De la esquina Y te dan dos o tres nada más Sí Te lo llenan Pero te dan dos o tres nada más Y te ponen la miel Porque bueno Porque no les queda De otra no Pero ¿Cómo que? Jarabe de maíz Jarabe Hay gente que lo hace así Con jarabe de maíz Con jarabe de maíz Yo no lo he probado Porque es como Se parece mucho a la miel Pero es más líquido Entonces hay gente Que no se da cuenta Pero yo Yo sé Señor operador Tome la foto Con los tenedores Por favor Y para poder degustar entonces Para que usted también Desguste Para que lo pruebe Este ya que el señor operador Tiene Este Toma ¿Cómo ha sido Luis? Este Este emprendimiento Tuviste que sacrificar algo Este Se te fue algo difícil Sí De hecho Bueno vamos a comenzar a degustar Yo voy a comer porque Como no Adelante Toma señor operador Esto almuerza y no hay Con el cuento que se tiene que ir temprano Porque tiene que almorzar Eso pesa como una libra Más o menos Un poco más Bueno aquí guardo para la noche Ajá Mira este Mira para que vean que estoy comiendo Si lo estoy probando Para voltear la cámara Aquí de este lado Porque aquí estoy comiendo Mira Para mí bueno Sacrificio fue Porque Luego de un año Con toda la liquidación Realmente cuando yo hice El El presupuesto Que yo necesitaba A mí me gusta trabajar Más organizado Yo antes de hacer proyectos O presupuestes Averigué muchas cosas Pero conforme uno va Este Comprando las cosas Haciendo todo Para el proyecto Uno Uno se va dando cuenta De que Ay me hace falta esto Ay me hizo falta esto también Ay porque no le agrego esto Entonces En cierta manera Se me fue Mucho más dinero Del que tenía pensado Eso lo hemos Eso lo hemos Hablado mucho aquí Pero tuviste posibilidades De ese dinero extra Que tuviste que gastar Lo conseguiste fácil Si O sea lo conseguí Pero también Porque se trata De buscar la oportunidad Por lo menos Hubo una oportunidad De trabajo Que salió Una Entrada extra Yo trabajo también Haciendo unas encuestas Y Gracias a Dios Bueno yo Mi mamá Fue la que A través de mi mamá Fue que conseguimos La oportunidad Y A partir de ahí Yo fui Y broma Y con eso Era que me estaba Bandeando Incluso con eso También dije Dinero a falta Por si acaso Por si acaso Claro porque tú Estás haciendo un emprendimiento En este emprendimiento Tú estás solo ¿Cómo? En este emprendimiento Tú estás solo Yo solo Sí No tienes una persona Que te pueda decir Mira mientras que tú Tú trabajas Te encargas En tu emprendimiento Yo trabajo Y tenemos un ingreso Ah no 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 Claro claro Mi esposa Claro porque tú Estás casado Porque tu esposa Digamos Te apoya Y ella tiene un trabajo Un ingreso fijo Pero tú le estás encargado De tu emprendimiento Es tú solo Todo sí Todo Por decirte La logística Ajá Todo De comprar todo De ocuparte el 100% Todo Sí Claro pero ella Claro ella me ayuda mucho Claro porque tiene un trabajo Un sueldo fijo Sí el sueldo fijo Y también con las cosas De la casa Por ejemplo O sea ella siempre Me ayuda con el almuerzo Las tarajitas así aparte Que son robadoras de tiempo Este Ella me ayuda mucho De verdad ¿Pero sientes que valió la pena? Claro Claro que lo siento Sí Y me gusta O sea cuando la gente Lo ve y le dice Wow pero que chulo De verdad Me gusta cuando la gente Se emociona con la idea Me han Han habido propuestas Que me han dicho gente Mira este Que te parece si Lo hacemos Si alquilamos un local Y lo hacemos juntos De broma Este Pero A mi me gusta siempre estudiar Estudiar todo Claro te puedes ir tampoco De loco A la primera La zona es la primera Sí De hecho Algo así me sucede También En este poco tiempo que tengo Sí porque me Llevé El carrito A través de alguien Que me ofreció Una propuesta De llevarlo a otro lugar Y un lugar obviamente Que tú De primera entrada Tú lo ves Y tú dices Wow Aquí tengo que vender Por lo menos tres veces Lo que estoy vendiendo allá Y además Es una zona De gente De dinero Era por los casicados Y de verdad Que Tu veía la zona Yo tenía el mirado Sur cerca Tenía un parquecito O una plaza Lo que nosotros Comenzamos como una plaza Cerca Y tú dices Wow Aquí ya ves La gente de dinero Llega En la mañana Sale a trotar Ustedes son como Que el estilo de vida Que llevan ellos Más saludable Y yo los puedo sorprender Con eso Entonces Eso fue lo que yo pensé Cuando yo fui al lugar Pero lamentablemente Estábamos muy escondidos Y no nos veían Y no nos veían Entonces Más que gente trotando O gente de a pie Pasaban puro vehículo Entonces los vehículos No nos veían Claro Es muy difícil Por eso que Retomé otra vez El punto donde estaba El punto donde estaba Sí Basada en tu experiencia ¿Qué consideras tú Que se debe hacer Y lo que no se debe hacer Cuando inicia Un emprendimiento? Mira Lo que yo le recomiendo A la gente Siempre Es Estudiar Todo O sea Todas las posibilidades Saber primero Qué es lo que vas a hacer Porque hay mucha gente Que empieza con una idea Luego le Termina con otra Que no es algo malo Pero A la hora de Hacer presupuesto De hacer las cosas Tratar de englobar Todo O sea Porque A mí A mí me pasó Yo considero No me considero Una persona súper organizada Ni igual Pero Yo me considero Una persona organizada Y a mí me pasó Que Cometí en ese aspecto Algunos errores Que no tome en cuenta Cosas Que Que también Me hicieron salir Del presupuesto Y por supuesto Eso que tú Tienes más o menos Conocimiento De lo que es la parte De administración ¿No? Sí Sí Exacto Exactamente Pero también Era una cosa Que conforme Tú vas haciendo La El proyecto Tú te entusiasmas Tanto Que le quieres agregar Tantas cosas Que te olvidas de eso Lo importante también Es la publicidad Eso es lo que yo diría Que Que es algo fundamental A publicidad Hagan sus flyers Sus cositas Sus tarjetas De presentación Todo eso Es súper importante Incluso muestras Es importante Por lo menos En mi caso Que estoy vendiendo Ese producto Hacer muestras Yo voy a llevar muestras También En la próxima semana ¿A dónde? A un banco Que tengo cerca de allí Y también tengo cerca Este Porque llevas que muestras Le pones a la gente En la entrada O vas a las oficinas Te voy a llevar Yo personalmente A la gente La muestra Y me voy a decir Bueno Repártansela allí Y disfruten Esta es la tarjeta Esta es mi tarjeta Esta es la muestra Ustedes verán Cómo se la reparten Exactamente Ahí no me meto Exactamente Ahí tienen los tenedores Ustedes sabrán Exactamente Sí Pero sí De verdad Que la gente La aceptación Es muy interesante Pásame la servilleta Ahí por favor Ah por cierto El plato El tenedor Viene con su servilleta Yo compro el combo Lo que pasa es que Esto es por hoy Nada más Eso fue por hoy Una urgencia Esto es una emergencia Sí Proyectos a futuro Esto es un tipo De emprendimiento Que puede proyectarse Mucho Sí Inclusive puedes ofrecer También para eventos Aquí como anda Una onda de fitness Y hay competencias Tú estás En capacidad Si te llaman De algún evento De carreras O de algún evento Particular No sé Que ameriten Que quieran Ofrecer fruta A los invitados Tú estás en capacidad De ofrecer Este tipo de servicio O todavía no Si no vas más adelante Mira Depende De la cantidad De gente Porque Este Ese tipo de platos Por lo menos Los que vienen Con yogur Hay que mantenerlos Refrigerados Porque así no Se pueden dañar Y si hay mucha gente Yo no puedo llevar Los platos Preparados Así Porque se pueden dañar Si no quedan Preparados Al instante Claro Pero me refiero A que tú muevas El carrito Hasta allá O sea Tú estás en capacidad Para decir Mira Me llamó Para una carrera 10K Ajá Este Si quieres participar Sí Y tienes que ponerte Y la carrera Conocación A partir de las 7 De la mañana Ok Va a ser De tal a tal De tal a tal Distancia Este Ahí Contactan a mucha gente Para que pueda poner su Menos que tienes que pagar Un Sí Algo Algo tienes que pagar Para estar allí Pero tú estás en capacidad De poder De trasladar hasta allá Y ofrecer Obviamente tienes que preparar Tu plato en el momento Porque te va a pedir Mira Quiero este Quiero este O quiero este Las tres opciones O las dos opciones Que tú tengas en ese momento Ajá Pero estás en capacidad De aceptar ese tipo de propuestas O todavía no Sí Yo diría que sí O sea Yo tengo la manera De trasladar el carro A través de De Un tío Y pudiera Claro También depende De las distancias Claro Exacto No es que va a ser En Punta Cana O algo así En Santo Domingo No importa donde sea Pero es que sea Santo Domingo Y si Por ejemplo También está la posibilidad Que te llaman De una fiesta Mira Tengo un Me voy a casar En la tarde Y quiero Tener un carrito Con Con frescas frutas En caso Llegas a un acuerdo Con la persona Que te va A contratar Pero puedes ir A eventos También O sea A eventos Aparte de carreras Eventos Fiestas Algo así Sí Se puede negociar Siempre y cuando sea Con antelación Siempre se puede negociar O sea Que estás en capacidad De negociar Redes sociales Números de teléfono De contacto Mira La red social De la empresa Sería Rodale Frut de Redes No creo que se van a Hacer en mi cuenta Personal No sé El número de teléfono Sería 829 655 5912 Ese es el número Con el que recibimos Todo tipo de pedidos Delivery Tú estás allá Llegas hasta acá Con el delivery No Tiene que ser ya Por la zona La gente va a comenzar A pedir Mira Quiro Que montes un postico Ya no sé en dónde Montes un postico No sé ¿Has pensado En abrir un local O mantenerte como carrito? Mira Eso depende de la situación Porque yo creo que Si Por lo menos Si la situación se da Si la circunstancia se da Para abrir un carrito Y estoy en una mejor zona Por lo menos Ahora mismo Yo quiero surgir Claro Pero sin que cierres El que está allá Sin quitarte de allá Ah Eso sería más difícil Como una sucursal Bueno Sería Sí Me encantaría Pero sería más difícil ¿Por qué difícil? Sería difícil Porque Porque yo tendría que Como que dar Un sueldo a la persona Mientras estaría En un local También tengo que pagar Tengo que cubrir gastos Claro Pero no sonos ya Porque apenas tienes un mes Exacto Pero es un proyecto A futuro Pero la pregunta es la siguiente Pienso ¿Te ves más en un local? ¿O teniendo varios carritos En diferentes puntos estratégicos? Me encantaría Varios carritos Es más viable que un local ¿Verdad? Sí En cierta manera Sí O sea que tú tengas Mira estoy aquí en Pantoja Estoy en Achurchill Estoy en Villamella Y estoy en Porque un local Te limita Porque si por lo menos Yo tengo un carrito En una zona Y tengo un carrito En otra zona Estoy abarcando Más distancia De hecho Eso es una de las estrategias De marketing Que ha llevado Por lo menos Empresas Empresas grandes No voy a decir el nombre Pero ha llevado Empresas grandes A hacer lo que son Esa Esa línea Que ellos utilizan Para cubrir Cualquier territorio Del país Es lo que hace Que se mantenga Y que sean Empresas Consolidadas De que sean Un éxito también ¿No? Sí, claro Está la constancia Y la perseverancia Claro La idea es llegar a más Está la constancia Y la perseverancia El triunfo O el fracaso De un emprendimiento Estamos muy claros Y lo hemos aprendido aquí En la experiencia De cada uno de ustedes Que nos han aportado Para que futuros Emprendedores Se animen A A construir su sueño Porque eso es un sueño Que tiene cada uno Le soy una idea En un momento de su vida Y fíjate Estás trabajando en ello Algo más que quieras decir Acotar Repite tus redes sociales Números de teléfono Está disponible también Para cualquier evento Lo contactan por Instagram Y Llevan un acuerdo con él Negocian con él Sí Arroba Delifrut de revés El número es 829-655-5912 También puede contactarme Al local 809-908-3512 Y bueno Estamos súper a la orden Con todo Luis me encanta Tu emprendimiento De verdad Que me fascina De verdad La propuesta Que estás presentando Primero porque Me encantan las frutas Aparte de comer Comida chatarra También me gustan las frutas Este no digas De verdad Muy bueno Este Y de verdad Que me encanta Tu emprendimiento Se ve que es un emprendimiento Que puedes sacarle Mucho provecho Pero siempre pensando De manera clara No dejarte llevar Tampoco por Como que dicen Por los primeros Esa caliente Que te calientan la cabeza Y te digan cualquier Estupidez Y tú digas Ah sí Mira así Vas a ganar Millón Hay que pensar Digamos Una de las cosas Que hemos aprendido aquí Y algún día Algún día Si yo Me llega a la luz Y me mostré Algún emprendimiento Yo haré A lo mejor Un emprendimiento Este Aunque el programa Es un emprendimiento Porque tenemos Un año y seis meses Compartiendo con ustedes Y esto es también Parte de un emprendimiento Porque nos hemos mantenido Un año y seis meses En el En la radio Y también yo lo veo Como un emprendimiento Pues Ser constante Tener Pensar bien Las cosas Las decisiones Este Y bueno Y al paso Muy Pensar las cosas bien Hacer estrategias Que te conviene Que no te conviene Ir al paso No pensar en Mira quiero ser millonario Porque ese es un grave error Que hemos estado aquí De acuerdo con la mayoría No puedes pensar Que vas a ganar millones Primero piensa En conseguir tu clientela Tu punto Escuchar a la gente Que es bueno Que es malo Que te conviene No se puede Compracer a todo el mundo Estamos claros en eso Pero puedes conseguir una media Y la idea es Escuchar 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 a tu público Que es el que te mantiene Es el que te va a dar La clave Te va a dar el éxito A ti en tu emprendimiento Y mantenerse Ser constancia Hay días buenos Hay días malos Como todo en la vida Un emprendimiento No es fácil No es soparar una botella Y está listo Hay que tener mucho Mucha fortaleza Porque de verdad Que no es fácil No es fácil Un emprendimiento Y no vas a Vas a aperturar Y vas a pensar Que vas a ganar millones Y va a llegar la gente Ahí en la puerta Y es bueno Que uno esté consciente De eso Hay que tomar sesiones Con la cabeza fría Pensarlas bien Discutirlas con tu familia Y bueno Ir al paso No acelerarse para nada ¿Algo más que quieras decir De acotar Luis? No, bueno nada Estamos a la orden De verdad Ya pueden seguirnos Nuestras cuentas ¿La dirección Donde estás ubicado? Estamos ubicados En Pantoja En Carmen Renata 3 En el peatonal Y bueno ¿Horarios? De 7 de la mañana A 11 de la mañana Y luego de 5 de la tarde Hasta las 8 de la noche Bueno Luis De verdad Muchas bendiciones Todo el éxito del mundo Tenemos aquí También gente Que te sigue Dice que sigue adelante Saavedra Primera Marilla Nixal Palante Espaillami Lucho Ahí tienes a tu fan club Este apoyándote Como siempre Gracias, gracias Bueno Aquí tienes una casa más Generaciones Radio Y un café con Tienes las puertas abiertas Para cuando quieras Regresar Estaremos al tanto De tu camino Por aquí Por República Dominicana Gracias Y acompañándote Tu triunfo Sobre todo Y apoyándote siempre Luis Gracias, gracias Este minuto Paso de invitaciones Para este miércoles A las 10 de la mañana Hoy en los controles Estuvo el director general De la emisora Héctor Mena Que les habló Edmil y Tomas Si quieres disfrutar De la entrevista Del día de hoy La puedes conseguir En el transcurso De la tarde En la cuenta Generaciones Radio En Facebook YouTube Periscope En Twitch Y en la cuenta De un café Con RD En Facebook En Evox Y por supuesto En la página web De la emisora Que tengamos feliz Y bendecido día Con Dios Por delante Tenemos Dios Mediante mañana Y continúe disfrutando La excelente programación Que les ofrece Generaciones Radio Estés Donde estés Generaciones Radio Presentó AECMIL y Tomas